¡Hola amantes de Gaia! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar una rica bebida. Estamos hablando de el mojito para pasar estos días de distanciamiento social, de no vacaciones, de 40 días de canícula. Para ello vamos a utilizar una de nuestras plantas aromáticas por excelencia, es decir, la hierbabuena. También pueden utilizar menta, sin embargo es un poquito más amarga al momento de triturarla. En este caso vamos a tomar dos esquejes que teníamos, les vamos a hacer poda, vamos a aprovechar para consumirla y para dejarlas un poquito más pequeños y decirles un poquito de cómo pueden mantener su planta, consumiéndola, pero que se siga desarrollando. Ok, vamos a hacer dos preparaciones, una mía y una receta del D. Vamos a comenzar con la mía, que no lleva refresco lima-limón, por lo tanto voy a añadir un poquito más de azúcar, estamos usando azúcar mascavada, por lo que el color de nuestro mojito puede tornarse un poquito café, no hay ningún problema, solo es cuestión de estética, sabe igual de rico. Solo parece agua sucia, pero se sabe bien. Vamos a añadir tres cucharadas, yo las de a mí se me fue. En mi caso solamente vamos a ocupar una, un poquito pasadita. Tenemos una cucharadita cafetera, entonces más o menos para que ustedes vayan calculando. Como pueden observar, las bases son más o menos las mismas. Yo voy a utilizar un limón completo de esta medida o la mitad de un limón partido a su vez a la mitad. En general debería ser lima, pero es un poquito conseguir lima aquí en México, entonces vamos a ocupar un limón grande, un limón un poquito ácido. Si saben escoger limones, pues ya sabrán más o menos cómo escogerlos para que les dé un poquito el sabor más parecido. Muy bien, vamos a proceder con lo que es el corte de nuestras hierbabuenas. Yo voy a utilizar más o menos esta cantidad. A mí me gusta retirarlas del tallo para evitar el sabor amargo, pero realmente no pasa nada si lo ponen tal como está, como seguramente lo va a hacer David. Para poder realizar una buena poda, como podrán ver, en cada hoja principal van a tener unos pequeños hijos, entonces lo que vamos a hacer es cortar un poquito después de estos hijos, de estos retoñitos laterales, para que la planta continúe desarrollándose de manera correcta. Y bueno, esto vendría siendo una poda pical y la planta se va a desarrollar hacia ambos lados. Yo me pasé un poquito, así que lo aparto para posteriores mojitos, no se desperdicia. Esta es la base y vamos a proceder con la pala de mortero, o cómo se podría decir. En mi caso, bueno, vamos a ocupar dos, cuatro, seis, ocho, unas entre ocho y quince hojitas, incluyendo la romita, para no pasarnos, nos quedaron cuatro para un posterior mojito. Y bueno, no tenemos mortero, en este caso entonces vamos a ocupar una palita de bambú y un pedacito de madera para poder hacer la misma función. Con este aplastamiento estamos buscando triturar o reducir el azúcar, los grumos de azúcar. Y recuerden que no hay que aplastarlo demasiado, ya que puede, en vez de soltar las propiedades aromáticas, puede empezar a soltar la clorofila, lo que les va a generar un sabor amargo. Muy bien, yo ya terminé. También recomiendan por ahí dejar macerando la hierbabuena un día antes en alcohol, para que desprenda todo el aroma, todo el sabor, que esté un poquito más fresco. Sin embargo, si lo hacemos así no pasa nada. Sigue lo interesante que es nuestro ron. Bueno, nosotros lo dejamos en el congelador desde la noche anterior para que estuviera bien frío y esto evite que nuestros hielos se descongelen más rápido. Ok, la medida ahora sí que es a gusto. Este es un caballito doble, en este caso Charlie le está poniendo medio, que sería un caballito completo. Y en mi caso, bueno, voy a ocupar un tres cuartos, que vendría siendo caballito y medio. Lo recomendable es poner el doble de agua mineral de lo que le echaste de ron. Bueno, sin embargo, vamos a llenar el vaso y por último añadir el hielo. Y en mi caso vamos a llenar un poquito más arriba de la mitad. Vamos a darle otra pequeña aplastadita con el agua mineral para que suelte un poquito más los sabores. Recuerden, sin triturar, porque también si no tienes popote vas a estar dándole los tragos y bueno, te vas a llevar tu sorbo de hierbabuena. Y vamos a finalizar con refresco de lima-limón de su preferencia. Un poquito más, dejando un espacio para los hielos. Se puede ocupar en frappe, sin embargo, con hielos enteros, pues dura un poquito más fría la bebida y no se disuelve tanto. Así es. Hay personas que prefieren diluir totalmente el azúcar en la bebida o dejar una pequeña capa para el momento de estar tomando, sentir los granos de azúcar. El azúcar es a gusto y a consideración de cada quien. Y podemos ver un poquito la diferencia de colores. Esto es sobre todo por el azúcar. Y bueno, eso sería todo. Amantes de Galles, espero les haya servido. Vamos a seguir haciendo recetas, no solamente de bebidas, sino también de alimentos con nuestras plantas y nuestros frutos del huerto. Y algo que quieras añadir, Charlie. Les agradezco a muchos que nos sigan. No duden en dejarnos sus comentarios, sus dudas. O si quieren alguna petición, también la pueden hacer. Si preparan alguno o cuál les gustó. Y si prepararon ambos, díganos cuál les gustó más en los comentarios. Mándenos sus fotos. Sus fotos también. Así que cuídense antes de Galles. Bye.